Vamos a hablar junto a Araceli Romero, quien sigue en la zona de la ex cervecería. Araceli. Bueno, vamos a escuchar al subcomisario Carlos Arrúa, que nos va a comentar un poco más avance de lo que es el caso de este hallazgo. Escuchemos. Su hermano y la cuñada ya estaban en el lugar cuando nosotros llegamos a las 15 horas aproximadamente. ¿El horario del deceso indicó la médica forense del subcomisario? Sí, ella refiere que hace 12 horas, aproximadamente, ya estaba sin signo de vida. ¿Será trasladado a la morgue judicial? Se le va a trasladar. Le está esperando gente funeraria para el traslado correspondiente. ¿Cómo estaba? ¿Tenía ropa? ¿Estaba vestido? ¿En qué situación se encontraba el fallecido? Sí, está acostado. Tiene ropa short, campera negra y encima una frazada de lana. ¿No podría descartarse un caso de hipotermia, comisario? No, no. Manifiesta que es consumidor también y que sufre epilepsia. Y estaba tomando su medicación hace 10 años atrás aproximadamente. Reiterando un poquito porque estamos en vivo para Noticiero Central, su comisario. ¿Este joven contaba con antecedentes? Antecedentes penales, sí. ¿Estuvo ya entonces en prisión? Sí. ¿Hace mucho? ¿No maneja esa información? No tengo a mano su entrada precisa, pero tiene antecedentes penales. No reiteramos, no se encontró ningún tipo de arma, ni ninguna herida, así a simple vista, comisario. A simple vista no se observa nada. Y la médica forense de turno manifiesta que se le traslade a la morgue judicial para su autopsia correspondiente. Hablando un poco sobre este lugar, comisario, es un depósito que está abandonado, corresponde a la ex cervecería. ¿Acá suelen venir muchas personas que son adictas a resguardarse? Sí. A la noche especialmente suelen haber personas que entran y descansan en el lugar también, que son cuidascoches, que hay mediaciones en la zona. ¿Usted siempre suele realizar el patrullaje correspondiente también por acá por las noches? Sí, sí, claro. ¿Se suele visualizar siempre a un grupo de personas merodeando este lugar? Sí, solemos entrar y verificamos. Siempre le requisamos a la persona cada vez que la encontramos acá. ¿Ahora mismo adentro hay colchón, hay otras cosas que se puede visualizar? Hay frazadas, colchones y su silla y eso. ¿Pertenecían a este hombre o presumen que podría ser otra persona? Se presume que es de otra persona y que es de él también. ¿Ustedes permanecerán hasta que vengan a retirar el cuerpo? Sí, así mismo.